¡Canto! En Verde y Catoschan, la sensación de hoy la tenemos acá en el programa Joveni con esta baladita pop que nos traen y bueno, muchísimas otras sorpresas chicos, bienvenido a Joveni Gracias Vale, gracias, un millón de gracias a toda la gente por el canal y Joveni siempre viniendo de las puertas al talento nacional, al talento joven bueno, con muchísimo cariño, venimos a luchar la sensación Chicos, háblenos un poquito que están haciendo, bachatica, música buena merengue que le iba a bailar, así es, y qué están haciendo, qué proyectos tienen bueno, mira, principalmente nuestro proyecto es bachata, ok, bachata pop un género que está calando bastante en Latinoamérica poco a poco estamos sonando, bueno, aquí en Venezuela, en el interior bastante lo que es Mérida, San Cristóbal, estamos sonando bastante, bueno, el contexto extraña tanto y bueno, tenemos una bachata romántica también y bueno, venimos con algo nuevo que es un merengue riqueado somos venezolanos, estamos trayendo raíces de dominicana pero ya sabes, con el sabor que nos caracteriza a todos los venezolanos que es el merengue riqueado que le llaman el cha-cha ya te extraño tanto, está sonando en Argentina con bastante apoyo de la gente de ahí, como venezolano ¿y qué merengue riqueado, chico, para la gente que sigue por joven? bueno, merengue riqueado es un estilo dominicano tipo fulanito, no sé si, bueno, ustedes ríen de repente, si nos está viendo un quinceañero dice bueno, pero aquí viene fulanito, ya se les cayó la cédula rápidamente pero no, fulanito era un grupo que yo creo que eran dominicano, si no me equivoco sí, bueno, fulanito, fulanito es fusionadito también con mucho estilo mayanero nosotros estamos haciendo este merengue riqueado es un estilo que también está sonando muchísimo afuera y viene con bastante fuerza también ¿por qué deciden escoger estas raíces dominicanas para fusionarlas y personalizarlas acá en Venezuela y de repente no un arpa de cuatro y maracos una música venezolana, una música llanera porque ahorita todos los jóvenes están como muy enfocados en lo que es la cultura boricua y dominicana ¿por qué deciden eso? bueno, fíjate una cosita, nosotros ciertamente, ante todos los sitios donde nosotros llegamos pues somos venezolanos, tenemos nuestro bandero bien alto sin embargo, nos gusta fusionar también nuestro género nuestras raíces venezolanas con los géneros que también gustan en toda Latinoamérica porque pues hay distintos gustos en todo el mundo y pues nosotros estamos hechos para el disfrute y voces de todo eso ¿y ustedes sienten que en el mercado de este género de bachata en Venezuela ha sido bien acogido, por decirlo de alguna manera menos que en otros países? o sea, ¿usted piensa que el apoyo como es a ustedes que están sonando en Argentina que la música de ustedes se escucha muchísimo? ¿cómo sienten ustedes? ¿cómo viene la música para Venezuela? Gracias Aventura Ajá Sí, Aventura, pero no es el primero No, no es el primero, pero de esta generación abrió la puerta Bueno, no, en Venezuela lo que pasa es que no hemos enfocado en trabajar más afuera ya que las raíces vienen de afuera pero ya ahorita, en enero comenzamos con Venezuela bien duro pero sí, tenemos mucho apoyo ¿cómo no? la gente venezolana siente siempre apoyándonos incluso lo que me estás diciendo sobre el tema venezolano nosotros en nuestro show cerramos con tambor o sea, nosotros nos quitamos los zapatos ahí de repente nos ponemos la camisa tipo, lo dentro de ustedes agarraron el suyo entonces empezamos con una canción que se llama son, son, son de los tambores o sea, empezamos ahí ¿por qué? porque somos venezolanos tenemos todas esas raíces pero también cerramos con tambor para representar un poquito a nuestro país que es bien bonito para no olvidar de dónde venimos no, claro que sí, chicos de hecho, ustedes estaban comentando que ustedes comenzaron primero afuera y después acá ¿es más difícil entrar en el mercado venezolano que afuera? ¿o ustedes simplemente lo buscaron como estrategia musical de atacarles fuera hacia adentro? sí, bueno, es una estrategia es una estrategia, por supuesto que sí el mercado venezolano el venezolano es una persona que le gusta muchísimo la buena música, ¿ok? la buena música a nosotros se nos abrieron las puertas afuera a gente, después escuchó nuestro tema nos lo pidió pues también fue un poco circunstancial pero por la ubicación somos receptores de todas las culturas claro, y fue bien circunstancial inclusive nosotros también tenemos un reggaetón tenemos un reggaetón llamado Mano Arriba y es un honor también a todos los venezolanos chicos, ya hablando de reggaetón vamos a dejar esta pregunta en el aire porque me tengo que ir a una pausa comercial pero ya venimos con mucho más de este programa Juanita, no te vayas ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? 4-10 yo lo más yo lo más yo lo más Gracias.